Lolo Fernández Trabajando muy fuerte, muy duro Por ahí podemos dar la guerra Total, somos 11 contra 11 Aunque Estados Unidos, Colombia y Argentina Son los equipos candidatos al oro Ella piensa en grande, pero sabe que no es sencillo Sobre todo porque en otros países A diferencia de Perú El fútbol femenino ya es profesional De todas formas, confía en que de a pocos La situación irá mejorando Ahora la FIFA, Comebol Está apoyando al fútbol femenino Porque ya no hay más Que copas crear en los hombres Entonces ya a las femeninas nos toca Que sepan que las mujeres también jugamos Hay veces hasta mejores que los hombres Cindy juega fútbol desde que tiene uso de razón Pero no siempre la tuvo fácil En Amazonas, donde nació La dejaban de lado por ser mujer Allá en la provincia Son chapadas a lo antiguo Entonces es un poco difícil Que ahí me dejen jugar Solo recuerdo una vez que me hicieron jugar Pero no era bien visto Porque decían, esa chica no puede jugar Que le vamos a golpear Supuestamente los hombres eran más fuertes Su papá pensaba igual Por eso a los 13 años Viajó con su mamá a Lima Para pasar pruebas en una escuela de hombres De Alianza Lima Algún tiempo después pasó a Real Maracaná Un equipo femenino de Chosica Y luego fue convocada a la selección Sub-20 ¿Cuál es su objetivo en el fútbol? Escucha, salir a otro país a jugar Tengo 23, aún creo que puedo lograrlo La tiene Clara Mientras tanto, piensa en dejar a la Blanquirroja en alto En los próximos Juegos Panamericanos Porque acá es si ganas algo Entonces, eso es lo que queremos Ganar algo para que la gente vea Y tengamos motivos para pedirles apoyo Que la gente nos apoye Y que vea nuestro trabajo Realmente, estamos haciendo un buen trabajo Que le estamos sudando Porque todos somos Perú Así que, si ganamos Vamos a ganar en nombre del Perú ¡Gracias!